El Comando Unidad Venezuela, hemos apersonado acá en la oficina regional electoral del Consejo Nacional Electoral a los efectos de observar y recibir la información respecto al acto de instalación de las mesas en el Estado Lara. A esta hora, en efecto, se ha instalado el 90% de las mesas en el Estado Lara. Ese es un buen signo de que el proceso marcha bien y que el domingo no debería existir ningún tipo de problema para que se inicie el acto electoral a la hora prevista. Nosotros, de nuestra parte, hemos hecho esta licita para cordializar con el Consejo Nacional Electoral, ratificar nuestro enlace con esta institución y nuestro pedimento al Consejo Nacional Electoral que se mantenga como un árbitro para imponer a las partes en igualdad de condiciones en esta competencia cívica que vamos a tener el día domingo. Hacemos un llamado a la paz, a la cordialidad este próximo domingo a la gente del PSUV con la cual hemos diferido, hemos debatido. Les invitamos a que mantengamos una conducta de mutuo respeto y a su vez que se respeten las normas que rigen este proceso para que el resultado electoral sea más bien para celebrarlo y para ayudar a contribuir, a lograr la paz en Venezuela que se requiere y todo pasa porque nos respetemos entre nosotros y respetemos las normas que rigen este proceso. En este caso, confusión, por ejemplo, con respecto a la representación, en el caso nuestro de la unidad, como se sabe, la representa la mesa de la unidad democrática, suficientemente conocido, algunos pretendieron que su testigo representara nuestra tarjeta, bueno, se quedó suficientemente claro con el director de la oficina que va a girar las instrucciones para precisar al respecto y algunas fallas técnicas, por ejemplo, el tema de la luz, el servicio eléctrico, de algunas escuelas de la parroquia Unión, bueno, las mesas pueden instalarse sin este servicio, pero por supuesto, llamado a Corpoelecto, que garantiza el servicio eléctrico en todos los centros de votación del Estado para evitar contratiempos del elector, que es el día del elector del pueblo, para que salga a votar y hay que facilitarle todas las condiciones para que pueda sufragar sin contratiempos de ningún tipo.